¡Vamos con un videaco de noticias de Fútbol Internacional! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de noticias de Fútbol Internacional donde os traigo lo último que se está diciendo, el último capítulo de la telenovela que se está viviendo en el Paris Saint Germain con sus dos grandes estrellas. Además de Laurentiis descartando a Icardi, cositas de la Juve, cositas de Cristiano... Vamos con todo ello, pero antes te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Bueno pues ahí teníais una entrevista que ha dado Pep Guardiola recientemente con los medios oficiales del Manchester City, repasando un poco ese objetivo incompleto que tiene en la Champions League y asegurado que lo van a seguir intentando. Y os metía a Guardiola porque voy a hablar ahora del que parece que va a ser ya en las próximas horas, según cito a la Gaceta de los Port, el próximo entrenador de la Juventus, que evidentemente no va a ser Pep, sino que va a ser Mauricio Sarri. En el periódico más importante de Italia ya están diciendo que es cuestión de horas e incluso un accionista del Chelsea ya se ha despedido públicamente de Mauricio Sarri en las redes sociales, en concreto en Instagram. Así que pues de esta manera, después de este periplo de una temporada en Inglaterra, en la que ha ganado la Europa League, en la que ha terminado tercero en la Premier League, pese a que su método creo que no ha calado mucho en Chelsea, pues regresa a Italia Mauricio Sarri para hacerse cargo de la Juventus. Insisto, a falta de confirmación oficial que dice la Gaceta, que podría ser en horas. También está hablando Tutosport de que el sustituto en el Chelsea de Mauricio Sarri podría ser Rafa Benítez. Y vamos a hablar ahora precisamente de un club por el que han pasado ambos, tanto Mauricio Sarri como Rafa Benítez del Nápoles. Ya que hoy ha hablado Aurelio De Laurentiis, el presidente en Mediaset Italia, y ha hecho un poco una hoja de ruta de lo que va a ser el mercado de fichajes para el conjunto napolitano, ya que ha dicho que van a trabajar el tema de Irving Lozano y de James Rodríguez, pero que no, rotundo no, a Mauro Icardi. Así que si nos atenemos a las palabras de De Laurentiis, Icardi, que habría sido, o que va a ser, según informa también en Italia la Gaceta y diversos medios, un descarte de Antonio Conte, no podría encontrar a Comodo en el Nápoles. Y seguro que visteis el otro día como Cristiano Ronaldo, después del partido, bueno, lo reconoció el propio futbolista, iba donde Matis de Lita a intentar conseguir su fichaje para la Juventus, y esto me recordó siempre a, bueno, cuando nos cuentan en diversos medios, Cristiano ha pedido X fichajes, Cristiano pide a no sé quién, Cristiano pide, que muchas veces, yo lo pongo así, Cristiano pide a X, haciéndome eco de una información, pero me decís, tú que te crees, que Cristiano es el que hace los fichajes, tal, tal, y bueno, el otro día ya le vimos, si no pedir un fichaje, intentar engatusar a un futbolista para ir, y no sé si por eso Tutosport vuelve a dar la matraca con el tema de Marcelo, ya que vuelve a llevar hoy el periódico italiano, que Cristiano estaría de nuevo llamando a Marcelo para que se una a la Juventus de Turín para el proyecto de la temporada que viene. Aquí no sé si han aprovechado que De Litte dijo que Cristiano intentó ficharle, si se han aprovechado que el Madrid va a anunciar a Mendy, pero lo que sí que sabemos es que ambos tienen una gran relación, pero ojo, aquí también la palabra de Marcelo la hemos tenido bien clarita, creo que en dos o tres ocasiones a lo largo de este año, porque este rumor lleva bastante tiempo en liza y él ha dicho que él no se quiere ir del Real Madrid, que todo esto son habladurías, así que él estaría en el Real Madrid hasta que alguien del Real Madrid le diga que no cuentan con él. Vamos a ver si al final la llegada de Mendy, un lateral de los demás proyección del mundo, le hace repensarse su situación a Marcelo y entonces yo sí que me creo perfectamente que Cristiano Ronaldo esté intentando reclutarlo para la Juventus de Turín. No ya casi tanto por una afinidad personal que era evidente que tenían, que había feeling, sino porque era dentro del campo de los mejores socios que tenía y de los que mejor sabía interpretar los movimientos de Cristiano. Así que si lo de Mendy se lo hace replantear, me cuadra perfectamente que acabe la Juve. Y vamos con lo que toca hoy de la ópera que se está viviendo en el Paris Saint-Germain, bueno, ópera o el drama que se está viviendo en el Paris Saint-Germain, porque cada noticia que sale es más preocupante, es de menos tranquilizadora. Ya os digo que mañana voy a intentar hacer un vídeo poniendo todo esto en orden, a ver si es tan límite la situación como nos la están vendiendo, pero no hay día en el que no salga alguna noticia mala relacionada con Mbappé o con Neymar. Hoy lo que está diciendo Sport es que Neymar ya le habría informado al Paris Saint-Germain que no quiere seguir y ojo, porque aquí la novedad sería la reacción del Paris Saint-Germain y de su entrenador, quien por primera vez si llega a una oferta buena no tendrían ningún problema en dejar irse a Neymar Junior después de lo que ha ocurrido las dos últimas temporadas con sus lesiones, con sus problemas fuera del campo y entiendo que también después de que, pues al parecer también según cuentan muchos medios afines al PSG, el origen del malestar repentino de los últimos meses de Kylian Mbappé vendría por un trato de favor, por una pelea de gallos un poco entre los dos futbolistas y porque él considera que el favorito de la directiva es el brasileño. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, porque si hace unas semanas os decía que yo pensaba que el PSG esto lo iba a solventar y que era mucho ruido pero no iba a pasar en nada, yo cada vez pienso que aquí va a haber algún movimiento importante que alguno de estos dos futbolistas o Mbappé o Neymar va a salir del PSG y que pues ahí probablemente fichen a Griezmann o algo así, o sea me imagino que todo, si sale un futbolista de estos, influirá al mercado de fichajes no solo de un equipo del PSG sino también de dos, porque insisto, Griezmann no llegaría al Barça si Neymar va al Barça y ya Griezmann se le quedaría un equipo menos al que ir así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero esto el PSG tiene pinta que hasta el 30 de agosto vamos a estar con show. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de fútbol internacional, espero que os haya parecido interesante y que me dejéis algún comentario sobre todas estas cosas que se están comentando en el mundo del fútbol muchas gracias por estar ahí, deja también tu like, suscríbete si estabas buscando un canal de este tipo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!